Bueno, siempre es una bendición de poder manifestar nuestra fe de alguna manera y por supuesto este año no lo vamos a hacer como estuvimos haciendo tradicionalmente, pero este año vamos a hacer una… bueno, ya comenzamos de hecho de las celebraciones desde el primero de mayo, estamos con la novena, transmitida por las redes sociales, Facebook de la parroquia, el 10 de mayo, el Día de la Peregrinación, y este año vamos a vivirlo de una manera distinta y por la mañana u ocho y media vamos a tener un rosario y nueve de la mañana vamos a tener una misa, también vamos a transmitir por Facebook de la parroquia. La misa central va a ser a las once de la mañana y si es posible va a venir el obispo y bueno, con pocas personas vamos a celebrar, personas de la comunidad, de la casa y bueno, esta misa vamos a transmitir por Canal 12 y también Radio Tupambay y Radio Canal Provincia. Y a la tarde, si Dios permite, y bueno, estamos tramitando para tener el permiso para hacer un recorrido por la calle con la imagen de Nuestra Señora y bueno, creo que podemos hacer esto con todas las precauciones, ¿no? Y bueno, por la tarde tenemos alguna misa también, lo transmitimos por redes sociales, pero la fe se vive, ¿no? No solamente una expresión, sino también una vivencia, ¿no? Creo que muchas familias de nuestras comunidades y todo el pueblo argentino está muy, digamos, tiene muy buena devoción a Nuestra Señora y bueno, eso se vive cada día en la familia y en este tiempo de pandemia eso es lo que vemos, ¿no? En la familia se fortalece la fuerte, los padres se convierten en maestros, los padres se convierten en catequistas, los padres se convierten en evangelistas, eso es algo grandioso. Así que lo vamos a vivir de otra manera, pero siempre con la esperanza puesta en Dios, ¿no? ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Acá de la parroquia, digamos, ¿no? Encontramos, digamos. Parroquia Fátima Posadas, así, Parroquia Fátima Posadas, sí. Bueno, y a ver, teniendo en cuenta de lo que hablábamos por ahí al principio, de la tradición, de la gente, del cara a cara, sabemos que no es igual a través de las redes sociales, ¿qué beneficio les trae a ustedes esto? O por ahí, ¿qué no beneficio, digamos, en qué no les ayuda, que no se pueda llevar a cabo esta fiesta, que es una tradición para todos los posadeños y ustedes? Por supuesto, como religioso sacerdote nos extraña, ¿no? También nos cuesta no poder celebrar la misa con el pueblo. Es un dolor grande para nosotros, ¿no? Por no poder ejercer nuestro servicio, ¿no? Y en cuanto también no poder hacer mucha cosa, por ejemplo, no podemos ir a visitar los enfermos, a veces, bueno, si es urgente, bueno, con el permiso, con todas las precauciones, vamos, ¿no? Pero no podemos hacer, no podemos hacer sacramentos, eso nos cuesta, ¿no? Y económicamente, por supuesto, ¿no? De nosotros simplemente confiamos en la generosidad de la gente, y entonces no hay ningún otro ingreso, ni del gobierno, ni de otro lado. Hoy en día, no sé, confiamos, entonces, como la gente no viene a participar en la misa, y bueno, por supuesto, no tenemos esta colecta que lo llamamos, ¿no? Pero eso no significa que la gente no son solidaria, ¿no? Siempre, acá a veces pedimos la mercadería por la gente necesitada, y hay familias que responden con amor, ¿no? No sé, estamos haciendo eso. Pero en cuanto a la fiesta, por supuesto, económicamente nos limita, porque el ingreso de esta fiesta está dedicado siempre a la casa, ¿no? Casa significa a los sacerdotes mayores, ¿no? Por su salud, estas cosas. Bueno, y eso lo limita, pero bueno, confiamos en la providencia de Dios. ¿Y el día 13 también van a haber actividades? Y lo mínimo, y también a través de redes sociales, y bueno, especialmente por Facebook, bueno, yo no conozco mucho de otro tema, ¿no? Entonces, transmitimos por redes sociales, ¿no? Y algunas misas, y también Rosario, eso es lo que estamos pensando.